Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Camilo Torres y hoy vamos a hablar sobre cómo podemos acompañar esta canción para conseguir resultados y sonoridades bien agradables. Lo primero que nosotros hacemos es encontrar la melodía. Aquí tenemos la melodía como es escrita en la partitura. Mi, do, si, la, la, sol sostenido, si, mi. Yo lo puedo hacer ahí, con esas mismas notas. Por ejemplo, aquí tengo el mi y tengo el do, los estoy haciendo en el mismo acorde de la menor. Aquí la melodía me está diciendo si, la, aquí estoy haciendo la séptima, ¿no? Es de si con séptima. Si menor, coquita bemol, y séptima menor. Sol sostenido, aquí tengo el mi. Y luego pasamos a mi. Lo que tendría que hacer es no tocar notas más agudas a las de la melodía para que no suene raro. Por ejemplo, sería... Si toco la primera ya va a sonar raro. Ya se nos sale. Aquí toqué la segunda, sonaría como si fuera ya una extensión, ¿cierto? Porque estoy tocando la segunda cuerda. Pero la melodía me está diciendo que es la tercera. ¿Cierto? Aquí ya me salí del la, debería sonar. Entonces, generalmente la melodía suena muy... Esa es la nota más aguda. Cuando uno va a hacer la melodía y el acompañamiento. Obviamente, pues, es una regla que generalmente se puede romper si hay alguien que está haciendo la melodía, ¿cierto? En cantante, en saxofón, no hay. Ahora, si no queremos hacerla tan grave, lo que podemos hacer es octavar. Aquí estamos haciendo mi do. Ya lo pasé acá. Y sigo ahí. Esto es un La menor 7, lo mismo que este. O sea, que puedo hacer... Aquí pasamos al siguiente, Si. Por acá yo no tengo un Si, tengo un Si acá. Tengo un Si acá. Es uno que hace. Busca las notas de Si. Me está diciendo la melodía que tengo que llegar a este La. Si, La, La. Y aquí sería la séptima de Si. O sea, que a partir de aquí me voy mirando qué notas encuentro. Por ejemplo, Si, ya sabemos que tiene Si, Re, Fa sostenido y La. Miro acá y tengo un Re acá y un Fa sostenido acá. Puedo usar cualquiera de las dos. En la tercera cuerda por aquí tengo un Si. Puedo usar ese Si y por aquí tengo un Re. Puedo utilizar esa Si en la cuarta cuerda tengo un Re. En este caso voy a utilizar la séptima acá. Voy a hacer... Aquí puedo hacer... La primera. Esta sería la tercera. Si acá. Y Fa acá. Ahí ya quedaron todas. Si. Re en el bajo. Fa en la segunda cuerda. Y la séptima que es la primera cuerda. Esta sería una primera inversión porque estoy haciendo el bajo en la tercera. Para que yo me vengo a... Ah no, acá abajo. Y ahí me quedó, ¿cierto? Así puedo ir armando los acordes. No necesariamente tengo que mirar cuál es la posición. Yo lo voy armando y lo hago en las cuatro primeras. Por ejemplo. Luego sigue Mi. Aquí tengo un Mi7. Pensando en el mismo principio. La melodía me está diciendo que haga Sol sostenido. Entonces la nota más aguda es un Sol sostenido. Y a partir de ahí armo. Aquí arriba tengo un Re. Mi, Re sería la tercera. Por aquí tengo un Si. Y por acá tengo el Mi. En la sexta. Sol sostenido. Si. Y vuelvo a La. O es de La. Pero la nota va a ser Mi. O este Mi de la segunda cuerda. Y ahí ya me quedó una reharmonización. Un arreglo. El corte. Aquí estoy haciendo el mismo Si. El mismo Si. El mismo Mi. El mismo Mi. Sin cambiarle un nada. Sin moverle ninguna nota. ¿Cierto? Sin colocarle extensiones. Sin hacer nada de eso. Y me puedo seguir. Sigo. Re menor. Aquí tengo un Re menor. La nota me está diciendo. La melodía es un La. Listo. La. Luego me puedo ir subiendo. Aquí tengo un Fa. Aquí tengo un Re. Ah, pues que hagámoslo con séptima. Porque no sé. Bueno, lo hacemos con séptima. Igual estoy dejando la séptima. La nota aguda. Entonces ahí ya quedó. Re, Fa, La. No. La quinta. Me falta la séptima. Que es Do. Podría ponerla acá. ¿Cierto? Pero lo voy a dejar así. Re menor normalito. Luego Sol 7. ¿Dónde hay un Sol 7? Justo aquí. Eso sería un Sol 7, ¿no? Sin mover estas dos notas. Sol. Aquí tengo el Si. Aquí tengo el Re. Y aquí tengo el Fa. Y Sol. Si. Y Mi. Para acá era un Do. Aquí tengo un Do. Mayor con séptima mayor. Aquí ya me quedó la segunda parte. Luego me dice Do. Lo aumentamos simplemente la fundamental. La Do sostenido. Y aquí es como una nota prestada de la tonalidad de Re menor. Porque vamos a un Re menor. Lo estamos haciendo es un segundo quinto. Para ir a Re menor. Como la tonalidad de Re menor tiene Si bemol. Entonces podemos ponerse Si bemol. Y podemos colocar el Do sostenido. Que sería el del La 7, ¿no? Para que suene con una disonancia más fuerte para resolver en el Re. Y yo puedo seguir haciendo lo mismo. Puedo ir jugando con las notas acá. Con las notas acá. Sin tener que hacer acompañamientos difíciles. O acorde raro. Simplemente miro qué notas tiene Sol. Sol 7. Ah, bueno. La melodía está haciendo un Re. Ah, bueno. Sol, Si, Re. Ya tengo la quinta. Miro acá arriba. Cómo voy armando el resto del acorde. Por aquí puede ser un Si. Por aquí tengo el Sol. Y me falta un Fa. Míralo por acá. Hay un Fa. Si. Ese sería Fa sostenido. O acá. Para que sea con séptima menor. Sería esto mismo, miren. Un La 7. Posición del La 7. La muevo acá. Y ahí me quedó mi posición. Puedo hacer el Sol 7 acá. 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 Si quieres aprender a tocar más sobre esto. Inscríbete. Porque vamos a tener una charla. Muy interesante. Sobre armonía. Sobre cómo puedes utilizar estos conceptos. Del Jazz. Del Bossa Nova. Para que lo puedas utilizar en tus canciones. Mucho más fácil. Simplemente. Regístrate. O comenta aquí abajo. Que quieres participar de la Master. Class. Y nos vemos ahí.